Música Hola señores de www.caquetanotillas.com Las autoridades capturan una persona que transporta base de coca con destino al huila Me acompaña el Coronel Tair Rivera Suscún, Comandante del Departamento de Policía en Caquetá Coronel, bienvenido a Caquetá Noticias y como se logra esta captura Bueno efectivamente a través de los controles efectuados por nuestro personal de la seccional de tránsito y transporte En el kilómetro 81 de la vía que conduce el departamento del Caquetá, el departamento del Huila Se practicó una requisa al señor Carlos Vargas Rojas, el cual se movilizaba en una motocicleta color negro Y se le halló ocultado en su casco y en un recipiente para talcos de pies 400 gramos de base de coca Esta persona fue inmediatamente judicializada y dejada a disposición de las autoridades competentes Por el delito de tráfico de estupefacientes ¿Se tiene precisamente conocimiento del destino de esta alcaloide? Bueno aparentemente de acuerdo a la información que manejamos de inteligencia Presuntamente esta droga iba transportada hacia el municipio de Acevedo ¿Se tiene conocimiento de a quien pertenece? No, hasta el momento estamos desarrollando pues el proceso investigativo Y nos encontramos en las audiencias de judicialización del caso ¿Continúan los controles sobre la vía del departamento del Caquetá? El departamento de policía de Caquetá continúa con la lucha frontal Contra el tráfico y consumo de estupefacientes en el departamento Muchas gracias al coronel Teirio Rivera Suscon Que anda a conocer precisamente la captura de una persona que transportaba Precisamente este alcaloide en su casco El cual se dirigía en una motocicleta hacia el departamento del Huila Soy Martín, informando para Caquetá Noticias Noticias destacadas Empresa de servicios de Florencia Cerva 22ª versión del concurso municipal El Cuento del Agua Participa en las diferentes modalidades con un cuento, dibujo, pintura, friso, maqueta, fotografía o mural Recepción de trabajos hasta el 15 de agosto de 2019 en la sede centro de Cerva Concurso El Cuento del Agua Espacio para que usemos la importancia y la conservación del agua ¡Participa! Agua, valiosa para la vida